Ya Love, La Noe, del Aposento Alto, República Dominicana, Chile y Perú En medio del desierto yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio del dolor yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio de la prueba yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En toda situación yo pongo mi confianza en Yeshua Jehová es mi ayuda Pongo mi confianza en lo que no veo porque creo por la fe que con él todo lo puedo Aunque gigantes se levanten contra mí, no temeré, yo seguiré, avanzaré firme con el king Te mentirías al decir que ha sido fácil, si en el problema me he sentido frágil Pise el desierto, vi mi cuerpo muerto, pedí auxilio pero nadie estaba atento Excepto uno que me dijo yo te ayudo, pague el precio por tu vida desatando todo el nudo Ese momento cambió todo por completo, apareció vida en el desierto, mi fortaleza está en Jehová, no en lo terrenal Él me ha dado todo mil motivos pa' cantar, hoy vivo libre porque conocí la verdad, el único camino a la eternidad En medio del desierto yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio del dolor yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio de la prueba yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En toda situation yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda Me pasé, fracasé yo en medio del proceso y me segué solo por un par de pesos Al igual que Judas, le entregué por un beso y mi escase en mi interior iba creciendo en exceso Hasta que escuché una voz que me dijo, pa' quítate ese peso, encima fue quien vi a mi hijo Y desde ahora es notable mi progreso, me confesé y ahora es él que controla mis ingresos Dios me dio la oportunidad pa' que certificara de su obra soberana y el plan del diablo parara Y Chile, vivo la vida y no consumo Chile, la noé representando el aposento en Chile Si yo corro de él, dime dónde me escondería, si él es mi padre hermano, mi amigo, mi guía No fue en vano el sacrificio de la cruz, fue por mí, fue por ti, por aquel, por Perú En medio del desierto yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio del dolor yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio de la prueba yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En toda situación yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda It's my hope, my help, it's Jesus the verb, el verbo hecho carne es Yeshua, the only way Jehová, Rafa y Abel, iré, él es mi ayuda, él es mi escudo, él es mi Dios en quien confiaré En el desierto de mi vida morí a deser, por mis errores, malas decisiones que tomé Viví las malas consecuencias pues me equivoqué, pero su gran misericordia pudo levantarme Me hizo protagonista, ya no soy expectante, era de doble ánimo pero él me hizo constante Ya no miró mi situación para desanimarme, hoy pongo mi confianza en Cristo y sigo sin cansarme Porque entendí que cuando la tormenta llega, si estás en la arena duro pega y fácil te lleva Pero si estás en la roca es imposible que tu casa mueva y esa roca es Jesus Christ En medio del desierto yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio del dolor yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En medio de la prueba yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda En todo si tú echan yo pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda Pongo mi confianza, pongo mi confianza It's Jesus the verb, it's Jesus the verb Hasta que escuché una voz que me dijo El verbo hecho carne es Yeshua, the only way Hasta que escuché una voz que me dijo Yo te ayudo, pagué el precio por tu vida desatando todo nudo En medio del desierto pongo mi confianza en Yeshua, Jehová es mi ayuda Me 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 ayuda